Que pasará, que al misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce Bueno, mi nombre es Fernando, buenas noches, cantante de Loca Manía Y bueno, muy agradecido por estar aquí esta noche Y bueno, para dar todo, ¿no es cierto? Como siempre Yo soy Dani Vitar, para la gente que no me conoce, cantante y dueño de la banda Junto con otras personas, Lucas, entre otros Y bueno, también muchísimas gracias a la gente de Locos Online por volver a estar acompañándonos en esta linda noche Mi nombre es Lucas, como dijo Dani, soy uno de los que empezó con el día de esta Empezó con Loca Manía, para seguir haciendo música, que es lo que realmente amamos Y bueno, de a poquito vamos creciendo y con muchos proyectos en la cabeza Para seguir haciendo música, que es lo que más amamos Sigue, que sigue, que sigue Sigue vivo Vamos Suena Estamos grabando el nuevo material El primero de la banda de manera profesional, que va a salir a fines de marzo seguramente Vamos a estar presentándolo también Pero seguramente de acá una o dos semanitas vamos a tener algunos adelantos por la radio Y en esta noche también vamos a estar presentando algunos de los temas nuevos, temas propios, temas versionados Y algo como decías vos, empezamos con un estilo parecido a bandas, como las que nombraste Pero hoy en día creo que estamos con un estilo propio, que es lo que realmente buscamos de manera importante Y bueno, hoy la gente que nos sigue sabe que tenemos ese estilo y tratamos de mantenerlo Sí, para cualquier contratación pueden llamarnos o escribirnos al 3513-4705-37 Ahí los va a estar teniendo Ale Gramajo, nuestro compañero socio productor Y él obviamente les va a estar acercando todo lo referido a la banda Gracias, Clip abre sus puertas Muchísimas gracias, chau, chau, chau Gracias amigos